Se que no debo pensar en regreso Ya se las mentiras que tu me vas a decir Que me amas, que no puedes vivir tan solita Y me dices que la culpa es mía, que no doy importancia a ti No sé por qué tu vives así de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Mira, ya no quiero sufrir en la vida Por un amor que no da alegría en mí Si supiera que eso todo acontecería Junto a ti yo jamás estaría Para no conocer el amor No sé por qué tu vives así de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor 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 No sé por qué tu vives así de ese modo No sé por qué tu vives así de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Pero un día la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Pero un día la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede Y ya la verdad escondida hay fundamental Y ya la verdad escondida aparece Y no lo que menos espera sucede